¿Cómo están, cipotes? Y un minuto de silencio para todos aquellos que se perdieron el partido del siglo. Y si te preguntas quiénes fueron los que jugaron, te lo digo yo mismo. Es más, si ya no lo viste aquí, troncos versus piedras. Es que fue un partido legendario. Fue tan igualado que terminaron uno a uno. Ay, catrachos, antes de que se me olvide. Muchos de ustedes me dijeron que El Salvador iba a ser goleado. ¿Dónde están los cuatro goles que dijeron que lo iban a meter? Pues yo no los vi. Y pues en la primera parte El Salvador jugó fútbol champán. ¿Ustedes escucharon de un Barcelona 2009? Pues literalmente ese era El Salvador en la primera parte. Y Brian Hill se metió un golazo como los mejores delanteros nueve. Ok, ok, está bien, aquí me calmo un poquito. Y en la segunda parte como que El Salvador se cansó. Y en el minuto 61 este desgraciado de Roches con un cabezazo lo empata. Y muy bien por Roches porque entró bien bonito a cabecear y abajo. Pues gol. Y mi hermano Mario González ya tenés competencia, maje. Porque ese tipo anoche demostró que él también puede. Aunque yo te prefiero a ti. Este partido fue literalmente despije con ruinda. La verdad es que no sé por qué pierdo el tiempo viendo la selección nacional. Pero es que de una manera u otra siempre me fumo los partidos. Yo voy a muerte con mi selecta.